La vida de Gipsel Dailin sigue siendo beneficiada por la gente. Mire usted, retomando estos beneficios de Gipsel, el pasado jueves acudió a una clínica situada en Tijuana, donde médicos estadounidenses evalúan colocarle una prótesis en su mano. Además, se mantiene la posibilidad de poder injertarle cabello. Y quiero comentarles que el día de mañana, si usted lee la crónica, yo tengo mi columna en la crónica y precisamente se la dedico a Gipsel. La vida de Gipsel Dailin, cuyo caso se diera a conocer hace ya dos semanas por medio de Canal 66, ha cambiado para bien. Prueba de ello es la enorme sonrisa que frente a las cámaras otorga. Cada que noticieros contacto acude a dar seguimiento a su situación y en esta ocasión no fue la excepción, pues acudió a Tijuana para que médicos provenientes de Sacramento, Estados Unidos, le hicieran una valoración médica a fin de saber si su mano es apta para colocar una prótesis y si se puede injertar cabello a su cabeza. Pues si estuvo bonita, si está muy bonita. ¿A qué fuiste a Tijuana? Cuéntanos un poquito. Pues para ver, a ver qué se me puede hacer en la mano y en el cabello. Que me iban a ver si estaba bien, a ver si podían hacerme algo con la mano, porque es muy batalloso. A ver qué se me puede hacer en la mano. En el pelo sí se me puede hacer algo, pero en la mano es muy batalloso. Y es que la pequeña con apenas tres meses de edad sufrió quemaduras severas cuando la vivienda que habitaba su familia cuando era bebé ardió en llamas, lo que provocó las cicatrices que la marcaron. Sin embargo, la fe y la fuerza que las mueve es más amplia para tratar de salir adelante. Muy feliz. Sí, porque nunca he tenido esta vida. Muy feliz. Con imágenes únicas que mostró ante esta televisora, la tía de Yipsel fue quien acompañó a la niña a la ciudad vecina de Tijuana, donde la esperanza de mejora siempre estuvo presente, más solo faltan algunos requisitos por cumplir. Pues nos dieron muchas esperanzas. De hecho, me agendaron una cita para el día 18 de mayo, pero me dijeron que le van a arreglar lo que viene siendo su cabello, le van a poner unos expansores, ocupa de muchos cuidados, y de su manita le van a poner una prótesis, que no va a tener movilidad, pero se va a sentir ella cómoda con su prótesis que le pongan. Entonces, estamos bien contentos. Ella anduvo feliz corriendo y jugando y haciendo muchas amistades. ¿Qué papel requiere? ¿Qué instancia es la que lo expide en caso de que lo puedan hacer desde un momento, desde aquí, desde esa cámara que lo está viendo en vivo muchas personas? ¿Qué papel es el que requiere? Se ocupa una custodia temporal, para que la persona que la vaya a trasladar, la pueda trasladar sin ningún problema, ya que es una menor. Entonces, ocupamos de ese papel que un juez, si nos está escuchando un juez, nos pudiera ayudar con eso. La tía de Yipsel llamó a la población a solidarizarse, pues además de una custodia temporal, también requieren recursos para poder emprender el viaje donde Yipsel, luego del trato de los médicos, podrá aspirar a una mejor calidad de vida. Pues otro requisito es que nos dijeron que también vamos a ocupar, pagar viáticos de aquí en Mexicali a Nogales, y de Nogales a Tucson, para podernos trasladar a la ciudad de Sacramento, ya que la estancia que nos lleve, la fundación, no nos cubre todos los gastos. ¿Qué fundación? La fundación de Schreiner. Él nomás nos puede hacer el apoyo de Tucson a Sacramento. Por su parte, la abuelita paterna de la menor comentó que urge que su hija y nieta puedan tramitar una visa humanitaria y el pasaporte mexicano. Pues, para nosotros fue alegría, porque sí le dieron muchas esperanzas, muchas esperanzas de que sí le pueden poner el pelo, arreglarle la carita, y la mano, pues, va a ser una manita que se va a parecer a la de ella, ¿verdad? No va a tener movimiento igual que tiene la otra, pero pues, sí va a tener su mano. Cabe destacar que fue la clínica ambulatoria del Hospital Schreiner para niños situada en Tijuana, donde los doctores evaluaron a Yipsel. Si usted puede apoyar a este caso, puede comunicarse a los números de teléfono celular 6862-469862, así como al 6861-31818, o acudir al domicilio ubicado en la calle Totoltepec, número 412, en el fraccionamiento Rincones del Puebla. En contacto informan Cristian Ibarra y Maite López, Canal de las Noticias.